Hola, estamos grabando lo que es la estrategia de trading La estrategia de trading de año 2021 ¿Con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con criptomonedas, en este caso con Matic Matic, entonces Si eres un inversionista de 2021 con Matic Puedes analizar esta estrategia y si te gusta la puedes aplicar a tus compras Que hayas realizado de enero a agosto o a septiembre Al mes que tú quieras aplicarla Bueno, entonces cuéntame de qué se trata la estrategia Es la siguiente Bueno, aquí tenemos los Matic Este es el precio, tenemos el precio de compra Tenemos, aquí teníamos un precio de venta Que ya no lo vamos a utilizar Acá tenemos la inversión Y acá tenemos las cantidades de monedas Cantidades compradas, cantidades vendidas Vendidas es cantidades en orden de venta Para el orden de venta Entonces tenemos estas cantidades Pasamos esto Pasamos primero la inversión A esta tablita Hacemos una tabla Excel Hacemos una tabla Donde tenemos toda la inversión Todas las inversiones las pasamos acá Y sumamos, y hacemos una sumatoria Aquí está la sumatoria de toda la inversión ¿Sí? Que se hizo en dólares Luego pasamos las cantidades de monedas Aquí tenemos la cantidad de monedas Que nos dieron Por la compra Por la compra Por la compra de cada inversión O sea, lo que quiere decir Es que tú hiciste una inversión En el año hiciste varias inversiones, ¿cierto? Varias compras de monedas Ajá Usando una inversión Usabas inversiones de 50 dólares De 100 dólares 200 dólares ¿No? Hacieron varias compras Con diferente inversión Inversión, ajá O sea que Y a diferente precio A diferente precio la compraste De los diferentes picos Que hacía el mercado La gráfica Ajá Bueno Ahora sí Te dieron una cantidad de monedas Has hecho una sumatoria, ¿cierto? O sea, aquí se hace la sumatoria De la cantidad De todas las monedas Ajá ¿Listo? Entonces tenemos Y la sumatoria y la inversión En este caso tienes Una inversión Una inversión De 1887 dólares Ajá ¿Listo? Entonces Y 939.5 monedas Y 939.5 monedas Recibimos 939.5 monedas Ajá Entonces Vamos acá El objetivo ROI El objetivo ROI es A dónde queremos llegar nosotros Que es Ganarnos un 6% De nuestra inversión De nuestra inversión Ajá Para que haya entrada rápida Ese es a corto Estás haciendo un trading A corto plazo Sí Porque se puede hacer A largo plazo Con un 20 Un 30 O un 50% Sí Se sube el porcentaje Ajá Con un capital inicial Con el que iniciaste A trabajar Con criptomonedas Ajá ¿Qué son? 3.600 dólares Ajá Entonces se inicia Con 3.600 dólares Que es lo que Que uno Uno pone En la cuenta Para Ajá En el broker Ajá Ajá Ahora si lo divides Esos 3.600 Lo vas a dividir En 54 Semanas Semanas Vamos a trabajar En semanas Semanal Ajá Semanal una compra Semanal se hace Una compra Y la compra Se hace En el punto Más bajo Ajá De cuando el precio Este más bajo Ajá ¿Listo? Entonces 3.600 dólares Lo divides En 54 semanas Y te da el valor De cada inversión Que debes hacer Ajá El valor de cada inversión Esta Esta es La inversión Sugerida ¿Sí? Inversión 66 Que se debe hacer Para Cada Se debería hacer Cada semana Cada semana Acá no se hizo Eso Porque no conocíamos La estrategia Todavía Todavía Habíamos Comprado así En desorden ¿Sí? Pero pues Mirando bien Más o menos Teníamos la idea Compramos entre 50 a 200 Así que es Más o menos Este precio De De inversión Semanal Ajá Ok Ok El El Black Evie Es la Lo obtenemos Al Dividir Lo que es La inversión Entre La cantidad De monedas Te da Te da un punto De Un promedio De En cuanto Compraste Esas monedas ¿Cierto? Nos da un promedio En cuanto Se compró Todo el total De las monedas Aquí nos da 2,002 Y acá vemos Que tenemos El precio De compra Diferentes En 2,001 2,003 2,006 2,002 Por lo general 2 Acá tenemos 1,009 Vemos una de 1,008 35 Ajá Nos da El Brave Evie El Brave Evie 2 Entonces Ajá Entonces ya teniendo Este promedio Ajá A ese promedio Le vamos a sacar Una rentabilidad Para hacer la salida Del mercado O hacer la venta De las monedas Con un Vamos a vender Una ganancia Del 6% ¿Cierto? Listo Entonces tenemos La fórmula Sería Compramos Digamos Compramos A un promedio De 2,00 89 Y vamos a vender Vamos a salir En 2,12 ¿Cómo se hace Esta fórmula? Esta fórmula Es Le vamos a sumar El 6% A este A este 2 Sería en este caso La casilla C8 La fórmula Sería C8 Más Abrimos paréntesis Nuevamente repetimos C8 Por C2 C2 Que viene siendo El porcentaje Ajá Y cerramos Y cerramos En paréntesis Paréntesis Enter Y da el valor De la salida O sea Con ese valor Vamos A darle Salir A De salir De las monedas O la venta Con una ganancia De un 6% Listo Entonces ahora Si lo vamos a hacer En la práctica Bueno Muéstrame La cartera Se nos perdió La cartera No Es el mío Velo acá A este Uy Tenemos Como 4 celulares A ver Entonces Vamos Abrir el broker Listo Entonces Tenemos aquí Nos vamos A las monedas Ahora Veo Que tenemos En la cartera Bastantes Así es lo que Normalmente Veníamos haciendo Cierto Compra Venta Compra Venta Compra Venta Con un 6% Individualmente Supongamos Hoy comprábamos Y mañana Pasado mañana O en 2, 3, 4 días Vendíamos Se vendía A cada compra O sea Que si hacíamos En el día 2, 3 compras Pasado mañana Se nos vendían Lo mismo 2, 3 compras Y En la semana Podíamos hacer Unas 10 compras Y las estábamos Vendiendo A los 3, 4 días Pero ahora Como hubo Una caída Cierto Entonces estamos Haciendo una estrategia Para no demorarnos Tanto En vender Porque tenemos Algunas compras Que las hicimos Bastante altas Cierto Por ejemplo En 2, 3 2, 35 Y otras Que las tenemos Compradas En 1, 8 Entonces Para nivelar Promediar Y Mejorar precio Esa es la idea Y vender rápido Las ideas aquí son Una Mejorar el precio La otra Es No matar cabeza No pensar tanto En qué momento Comprar En qué momento Entrar Solamente La Compramos En las En las caídas Varias compras En las caídas Varias compras A vez que haya caído Esa es una estrategia Cuando es Cuando la moneda Llegó al máximo Y empieza A descender El precio Entonces En cada En cada Vela O Pico bajo Ahí Hacemos Hacemos La compra Hace un pico alto No compramos Cuando hace el pico bajo Compramos Pico alto No Pico bajo Si Esa es la idea Vamos comprando En los picos bajos Picos bajos Los picos bajos Vamos comprando Cada Tres Cuatro Velas Diarias O Semanales Según la estrategia Que quieras Utilizar Entonces Vamos haciendo La compra Y listo Según también La bajada Si baja Pues Se aprovecha Y se compra Y se compra Entre más bajo Hay que invertir más También En otro Otro punto Estratégico Cierto Supongamos No invertir Los 66 dólares O los 50 dólares Y no de pronto Invertir 150 dólares Para comprar Más Monedas Y Mejorar Aún más El precio Eso es Cierto Bueno Bueno Entonces Ahora sí ¿Qué vamos a hacer Con todos estos Mati? Vamos a cancelar Todas estas órdenes Y vamos a dejar Solo una orden De venta Tenemos De Mati ¿Cuántas órdenes? Aquí De aquí Tenemos 13 14 16 16 órdenes 13 14 15 16 No 18 órdenes Tenemos Entonces vamos a cancelar Todas esas órdenes Quede grabado Donde diga Mati Todas Cancelar Y tienes que Tenemos que esperar Un momento Primera Cancelada Dos Un Un Tres Cancelada Uy qué nervios No mentiras Para esto No tiene que haber Nada de nervios ¿Sí o no? ¿Cómo Cómo 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 han manejado Los nervios El estrés Cuarto ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido Tu estrategia? No Eso le iba a decir Sirve para Para usted No estar pensando Mucho En En Qué momento Invertir Y Pues no No azararse Tanto Entonces sirve Para Y podemos hacer Las inversiones Desde cualquier Lugar Del mundo Desde Mejor dicho Como se dice Desde la playa Hasta desde La finca ¿Cierto? Lo importante Es que haya Internet Y puedes trabajar Desde la cocina Desde tu cama Desde el comedor Desde el lugar Desde un campo abierto Donde quieras Donde te sientas Más relajado Y tranquilo Y no estar madrugando ¿No? Porque a veces Nos levantamos A las 3 de la mañana Y a las 6 de la mañana Ni madrugando Exactamente Ajá Ni madrugando Ni trasnochando Entonces ya con esto Cero estrés ¿Tengo que salir Y volver a entrar? No ¿Ya todas Están canceladas? No Están canceladas Porque no me deja cancelar De la entrevista A veces El internet se va ¿Estás conectada A internet O tiene datos? Tiene datos Canceladas Que ella quiere Que miremos bien Conocer la huella La huella Sí Eso también Hay que tener Muy en cuenta Con esto Y eso se estresa A uno Ajá Porque muchas veces Uno le da Una orden de venta Y resulta Que no hay internet Entonces no se vende Y cuando uno va a ver Ay ya vendí Y resulta que no No había Pues nos pasa a nosotros Porque como mantenemos Viajando Y a veces vamos A lugares donde Hay poca señal Y sobre todo Estos días Que la señal Ha estado Mala Mati ¿No? Mira Nomás Bueno La idea ¿Qué voy a hacer eso? Estás poniendo Trabajar A mí un domingo Hola Más difíciles Ajá Eso Eso Es Dependiente No quieres reconocer Mi huella Ah sí No tienes que darle Un poquito más Más durito Bueno Ahí estamos Cancelando Cancelando Hay que estar Muy concentrado Porque ahí siguen BTC Siguen Dojis Siguen Chivas Siguen Inches Hay por ahí Otra Además Y entonces En todas Las criptomonedas Que tenemos Que son Como A ver Veo La cartera Tenemos Actualmente Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Actualmente Estamos trabajando Con nueve Criptomonedas Listo Listo A ver Ninguna Mati Listo Crectificamos Nunca darle por él O sea Cuando va Moviendo Cuidado Acá no cancelar Las órdenes Que esto es muy sencillo Así como a veces No deja O le da uno Cancelar todo Imagínense Si no tiene Una base de datos Pierde toda la información Pierde el trabajo Pierde el trabajo Y Puede perder El capital O sea O sea Una mala estrategia Puede perder todo Ajá Entonces Bueno Vamos a Lo único Es sabiendo Que tienes Que tienes Una cantidad De Ajá Entonces ahora Le das vender Vender Le das vender Al 100% El 100% ¿Por qué no? No Debe salir Dale acá La billetera ¿Sabimos? Salir Ajá Sale Y vuelve Y tomas Vuelve y tomas Aquí están Los 990 Hay 990 monedas Ajá Ahora sí Mira Acá están disponibles Y en orden Estamos en cero Entonces ahora sí Tienes que ver A qué par Lo vas a vender Nosotros vamos a vender A Bush Porque A Bush A BUSD Porque La comisión Es más favorable Entonces ahora sí A vender A vender Primero Vender Vender rojo Ahora sí Tenemos que ver Que sea una Limit order Una orden límite Vamos a colocarle La cantidad De la limit Que nos dio Acá la estrategia Nos dio Ya le dictó 2.13 Y si podemos ver 2.2 ¿Cuánto hay en total? Total sí 100% La 990 990.4 Ajá Y acá Según mi Estrategia Nuestra estrategia Perdón En 2.129 2.129 Ajá Ahí 2.129 2.129 2.129 2.129 Siempre es con puntos No es con coma Listo Entonces acuérdate Siempre el 100% Para que le coja bien Porque a veces hay decimales Que no los muestra aquí Pero el sistema Los toma Entonces aquí me da Que voy a tener Un retorno De 2.108 2.108 2.108 2.108 2.565 ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Porque nos da Diferente Acá A la A la base De datos Porque en la base De datos Hay unas Moneditas Que daban Dos puntos O algo Que no las dejaba Tomar en orden Cuando uno Entonces le queda Siempre un residuo De monedas Pero en este caso Al hacer toda la inversión Ya nos toma Todo Incluso creo que Algunas monedas Creo que quedan Pero muy poquitas 2.108 ¿Ella nos dio Las monedas? Ah, ya nos dio No, la inversión De La segunda inversión Ajá No, ese es Ese es el retorno Ese es el retorno Es el retorno Con la Con Al colocarle Ese 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 precio de venta Ese stop limit ¿Sí? ¿Y la inversión es? La inversión es de 1.887 Ajá Ajá Entonces Vemos que tenemos Una ganancia Una rentabilidad Del 6% Ajá Listo Entonces dale Confirmar la venta Diego Una vez que confirmas Que estás vendiendo Mati Tome la coladita Que ya está fría Venga nata Venga 9 La cantidad de monedas El 100% El valor de retorno Que estás seguro Confirma Pues tomar un pantalón Aquí Sí Toma un pantalón No Esperate Este Ahí Toca Un ratico También Ah Ahí Listo Entonces dale Dale Vente Listo 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 ¿Seguro? Sí Salió la orden No veo la orden Acá vamos Ahorita Espérate No Dele Dele atrás Vamos aquí Disponible ¿No? Sigue siendo disponible Eso es lo que tenemos que estar pendiente Que se cree la orden Vender Vender Ajá Limit Ahí el valor Limit order Valor 2.129 29 100% De las monedas Y confirmamos el retorno Ajá 308 Ajá Vender Ahora sí Éxitos Ahí tienen que aparecer Éxitos Listo Y ahora sí me tienen que aparecer acá Aquí están Las 990 Entonces todas esas 16 órdenes que tenía Las resumimos En Una sola orden Y ya no nos tenemos que poner A estar viendo el computador Que hoy se vendió Que hoy nos apareció Y ya Listo Entonces Esa es la estrategia Entonces Éxitos ¿Cómo va a ver? Éxitos Yo sé que son Éxitos Bendiciones Listo Chao Listo 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 Listo